... A mi me encanta cuando... No quiero que haya planos porque no la voy a presentar todavía... ...lo que sí les tengo que decir es que... ...se tienen que quedar con nosotros porque a continuación... ...viene a este programa que ya está sentada... ...hablar conmigo una gran artista de Jerez de la Frontera... ...que nos tiene mucho que contar en cuanto en tanto... ...hagamos referencia a la pasada Navidad... ...que ha sido de horda con Jerez de la Frontera... ...y que... ...le voy a dar una pista... ...en su nombre artístico... ...lleva el de esta ciudad... ...un, dos, tres, respondo otra vez... ...vayan pensando... ...porque antes de presentarla... ...bueno yo creo que van a deducir quién es... ...porque quiero que presten especial atención... ...a estas imágenes. ...y no salen del cielo... ...se la viene la... Alegría, 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 caballo, la vie, María Ay, desde entonces soy la tierra iluminado Ay, desde entonces soy la tierra iluminado Alegría, 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 hermana Y ya María, camina, todo se intentó Pues ahí la están viendo, evidentemente habrán deducido que hoy en directo a ti nos acompaña esta gran artista de Jerez Internacional, nunca me canso de reitenarme en lo mismo porque ya ella artísticamente ha rebasado nuestras fronteras, las de España. Para mí es un placer, como siempre, recibir a Macarena de Jerez. Macarena, muy buena. Buena. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Por qué te pones tan formalita? Porque hoy está el día hoy cálido, está el día hoy. Está para esto, para estar formal. Era la que vamos a formar nosotros. Tú, tú, tú y yo no vamos a estar formales ni aunque nos hagan de nuevo. En la vía, en la vía. ¿Qué va? ¿Qué te ha pasado con el coche, Macarena? Pues nada, que lo he llevado a hacerle la revisión normal y me han dado un automático. Digo yo, ni muerta con un automático. ¿Pero si el automático te lleva a ti en vez de tú llevar al coche? Sí, hombre, sí. El gaso ha levantado un botón para arriba que digo yo, me puse así. Digo, no, 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 no. Porque tú que estás ahora en Onda Jerez, dame mi coche otra vez. ¿Y te lo has traído, tu coche? Me lo he traído. Pero ya es la segunda vez que lo llevas. La segunda vez que lo llevo. El jueves ya lo dejo allí, ya que me lo arreglen y me lo... ¿Y tú qué le has dicho al hombre para traerte...? ¿Qué? Estaba contigo, hijo. Me está esperando Robes. Mi amigo, Robes. Tengo un cuarto de hora. ¿Has querido enseñarme a yo menearme con el coche automático? Digo, no me da tiempo. ¿Qué te quería llevar a una puerta? Digo, no, sí, que yo sí, me he quedado un cuarto de hora. Entonces, es verdad, es muy poco tiempo. A ver, tú eres inteligente, Macarena, pero para tanto... Que yo no he cogido nunca un coche automático que a mí me da miedo. ¿Pero qué diferencia hay? Pues dice que es que tú como le frenas en vez de frenar... Digo, espera tú que yo acelera. Digo, lo que me hace falta a mí. Que yo esté frenando y me lleve a tu gato aquí y para adelante. Digo, no, no. Tú dame mi coche. Dice, ¿cómo digo que me dé mi coche? ¿Quién me ha traído mi coche? Bueno, ya está, ya lo llevará otro día. Que es la revisión que tiene que pasar. La revisión nada más. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha empezado este año 2024? Pues muy bien, muy bien. La verdad que muy bien, muy contenta. He tenido vacaciones también. Hombre, que son necesarias. Después de todo el lío, que es verdad que lo he pasado mal. Porque he estado resfriada, he cogido resfriadas tan malo. Con fiebre, he tenido que estar trabajando. La verdad que lo he pasado regular. Pero bueno, con mis pastillitas y todo, la verdad que gracias a Dios, todo ha salido muy bien. Es que yo, la verdad, Macarena, los artistas, yo no sé cómo lo hacéis. Fíjate, recuerdo que nos encontramos en la Zambón Babi, ¿vale? Y tú estabas tocada. Estabas malísima. Estabas tocadísima. Malísima. Pero a mí lo que me sorprende, Macarena, que el otro día estuvo Mara Rey aquí y estuvimos hablando de lo mismo, que las artistas estáis hechas de otra piel. Porque por muy mala que os encontréis, luego la hora de la verdad llega, os subís al escenario y os restablecéis. ¿Cómo lo hacéis? Eso decía la gente, que tú estás mala, pero mala. Mala con fiebre, ¿no? Estaba ese día. Y fíjate tú las que formé. Está más delgada. Ahora decía, está muy mala, muy mala. Ah, pero que la delgadé, ¿por qué ha estado mala? Hombre, no he parado tampoco de grabar eso. 27 zambombas, ¿eh? Que se dice muy pronto. Son 27 zambombas. Ojo, estamos hablando de 27 zambombas y no solo mujeres de la frontera. No, que va, que va. Están todos lados. Están Fuegiro, hola. Están Prado de Rey. He estado en BG. He estado en el Teatro del Puerto. Yo qué sé, si es que yo nomás en la barca también he estado. Es que yo creo, Macarena, que lo de esta Navidad ha sido algo extraordinario y apoteósico que, como hemos comentado más de una ocasión en este programa, yo creo que a todos nos ha cogido por sorpresa, ¿no? Yo, mira, que todos los años en mí me es más fuerte, ¿eh? Porque es verdad que yo en verano trabajo, como todos los artistas, verás tú, que en verano también es una fesa también para nosotros buena, pero como en diciembre. Pero este diciembre esto ha sido, vamos, yo nunca he tenido tanto trabajo como este diciembre. Y es todo lo que he tenido que rechazar, claro, evidentemente, porque... Pero tú, a la par de la Zamboma y el trabajo Macarena, la escuela la has parado, ¿no? No, este año he parado, he paré la de Cádiz y paré las de por la mañana. Digo, por lo menos para por la mañana. Yo tenía las mañanas para yo descansar. Es que si no sería imposible. Pero por las tardes la está dando. Que me coincidía, porque es verdad que fui a Huerba, mira, antes me había olvidado, un lunes. Entonces la del lunes no pude. Pues la recupera cuando ya yo estaba de vacaciones. Que es lo que he hecho, ¿sabes? Pero yo he dado las de por la tarde a las edad. ¿Pero te gusta a ti la Navidad? A mí me encanta. A mí me encanta. La Navidad, me gusta eso de estar con tus familiares y poder tener tú para tú decir, pues tengo para poner mi mesa, tengo para comprar lo que yo quiero para mis hijos, para mi gente. Es muy bonita. Pena es cuando tú no tienes, eso sí. Claro, pero... ¿Sabes? O ya no tienes las personas que tú quieres. No, es que el comentario Macarena normalmente... La Navidad en sí para mí es bonita. Para mí también, o sea, yo la disfruto para mí. A mí me gusta. Y muchas veces cuando decimos, o cuando dicen, yo es que la Navidad me gusta porque ya en casa falta gente, pues yo creo que precisamente si nosotros hemos sido educados en ese sentido de vivir intensamente la Navidad, cada año sería un homenaje hacia las personas que ya no están, el que la vidamos, pues con mucha intensidad. Hombre, porque yo siempre digo que las personas que están arriba no quieren verte triste ni a revés, ¿no? Pero que otra cuestión importante, Macarena, aunque, por ejemplo, a ti como artista siempre te veamos... ¿Qué me estás viendo de muy forma? Está extrañado. Es que no estoy yo acostumbrado a verte tan seria. Te estoy excusando, corazón mío, a ver lo que va a decir. ¿O no? Aunque normalmente te veamos muy contenta, muy alegre, muy viva en tus actuaciones, artísticamente hablando, tus momentos también de decaimiento lo tienes, ¿no? ¿De decaimiento en qué sentido? Vamos a ver, ¿de qué, de caída, de qué? Que tú también hay momentos que dices, pues yo no tengo ganas de subirme en el escenario, porque no estoy yo en condiciones de decir, pues yo me quiero quedar mejor en casa tranquilita, porque a mí me pasa en televisión también. Yo es día que no tengo ganas de ponerme delante de una cámara. A mí lo que me cuesta mucho es arreglarme. ¿Que sí? A mí lo que me da coraje es tenerme que arreglar. Ahora yo una vez que me he arreglado, voy a Roma. Ahora, eso de píntate el pelo, eso, me entra a mi cangrena. Pues fíjate tú, pues fíjate. A mí me encanta estar en pijama. ¿Sí? Ay, yo soy la más feliz del mundo en pijama y viendo Netflix. ¿Qué me gusta Netflix? No me gusta eso. No, no. A mí me gusta verte en pijama viendo Onda Jerez. Onda Jerez, pero me gusta ver una peliculita, tranquila. Onda Jerez no. En Onda Jerez tiene que ver a Robert Paz. Ve, yo estoy ya harta de verte a ti. Cuando yo quiero ver Relajar, quiero una película. Oye, por cierto, ¿de qué temática te gustan a ti las películas? A mí me gustan mucho las de intriga. Las de miedo, intriga, así. ¿De acción? De acción. No, acción no. De intriga. De acción no. No, acción no me gusta a mí. Acción para ti, que tú eres muy huelguero. Yo soy más... Ve tú, yo soy más tranquila. Yo soy muy en el escenario. Sí. Pero en mi vida cotidiana soy yo más tranquila y está ahí. ¿No eres tú muy activa? No, no. Eso lo dejo yo para ti. Pero que ya te pasa tú de actividad. Yo ya... Que tú cambias mucho de actividad. Yo ya tengo muy visto al activo. ¿Ve cómo no puede ser? ¿Eh? Pero... Sí, pero... Esta es Macarena. Escúchame. ¿Vas a estar tranquilo? No. No. O sea, que te gustan las películas de intriga. Que tú no sabes lo que va a pasar. Eso es. Pero que sea de miedo, así, ¿sabes? De suspense. Y luego, Macarena... ¿No te da a ti, Yuyu? A mí no. ¿Te gustan las películas de miedo? Y de miedo, de miedo también. Me gusta a mí. Sí, ¿no? ¿Y no te da miedo luego quedarte sola en tu casa? No, me da miedo. ¿No? No. ¿A ti? Yo no estoy sola. Yo voy a estar sola. Escúchame. ¿De qué te da miedo a ti, Macarena? Miedo de que... ¿En general? A mí me da miedo de que me vaya malamente la vida, de no tener dinero, de no poder llevar a mis niños para adelante. Eso es lo que me da a mí miedo. Pero de otra cosa, a mí no me da miedo. Ni de morirme, como la gente. A mí no me da miedo de morirme. ¿No? A mí no me da miedo de morirme. Si todo el mundo se muere, no pasa nada. Hombre, ya, pero a mí me da pánico. Si no, nadie se moriría. Pero a mí me da pánico. Yo no quiero pensar que eso. Ni mío, ni mío. Aquí no nos quedamos nadie. Sí, pero eso es una cuestión y otra es... A mí no me da miedo. Que es miedo morirte, Macarena, que yo no quiero. A mí no me da miedo morirme. Y tus hijos aquí, tu marido. Hombre, yo no pienso ver a tú de dejar a mis... No, pero que no. Como hay gente que dice, tengo pánico. Ay, que... A mí no me da miedo. No, esa gente que dice, no me hablas de la muerte, no me hablas de la muerte. No, no, no me hablas de la muerte. Tío, aquí estamos para eso. Todo el que está vivo está en la ruletita. Tú eso nunca lo piensas, ¿no? Yo sí lo pienso. Sí. Yo por eso vivo. Yo no soy de guardades, el día de mañana, no, 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 no. Yo no sé si hay día de mañana. Mira, yo siempre digo que... Yo pienso como tú. O sea, el pasado, pasado es. Eso ya no hay ni que echarle cuenta. No, no, no. ¿Vale? El futuro, indudablemente, es incierto para todo el mundo. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué hay que vivir? El presente, el hoy y el ahora. Y ya está. Es que es así. Yo, por lo menos, pienso así. Gracias a Dios te va todo perfecto. A mí me va bien. Gracias a Dios me va muy bien. Además de toda la Navidad que has tenido de órdago, Macarena, que no has parado, ¿vale? ¿Cómo se presenta el 2024? Por la verdad que con muchos trabajitos. Tengo sorpresas, pero no puedo decir. Bueno, a ver. Hay cositas de Lola. No voy a decir nada. Hay cositas de Lola, pero no puedo hablar. Tiene cositas, no. Tiene una gran cosa, que evidentemente no podemos contar de momento, que yo creo que va a ser un notición para esta ciudad. La verdad que estoy muy contenta y me agradecía y nada, y ya lo pondré. Pero fíjate, Macarena, que nosotros lo hemos hablado en muchas ocasiones, que tú no eres persona de ir llamando a ninguna puerta. Yo no. Eso es así. No se puede remediar. Eso es así. Pero que a Dios gracias a ti sí te siguen llamando. A mí me... Y se confía mucho en ti, Macarena. La verdad que en ese aspecto sí me encuentro una persona privilegiada y que el teléfono no para de sonar. La verdad que siempre estoy muy agradecida, ¿no? Y muy contenta, claro, evidentemente. ¿Tú qué le has pedido hasta el 2024? Pues yo salud, trabajito y amor y papá todo el mundo. Amor, ¿no? Hombre, amor. Sin amor no hay nada. No es amor. Amor. Pero nada de nada. Pero sin actividad. ¿Tan alta actividad como tú? Eso. Un amor tranquilito. ¿Sí? Hombre. O sea, va una para vieja, hijo. Macarena, si tú estás en el mejor momento de tu vida. Pero no. Tienes una 20 años. Robé. ¿Y qué diferencias hay? Hombre, hay mucha diferencia. La edad... Te cansa más. Tu vida en vez de la vida de otra manera. Pero el amor siempre se tiene que ver igual. Sí, pero hay diferentes etapas del amor también, hijo. ¿Tú crees, no? Hombre, yo creo no, hombre. Cuando tú cambias tanto, no te da tiempo, corazón mío. Es que yo no soy... Pero cuando tú estás con la misma persona, es otra... Mira, hemos hablado... Son otras épocas en todo, de los niños, de la vida, de tu familia. Es otra época de todo. Es que de eso, de lo que estamos hablando nosotros ahora, ha tratado la tertulia que tenemos con las amas de casa. Y hemos hablado de eso. ¿Y te han dicho lo mismo que yo estoy diciendo, no? No, porque, claro, a mí el comentario ese de... Porque yo siempre pregunto cuando hay personas que llevan muchísimos años con su pareja, ¿no? Y me dicen... No, es que... A ver, yo enamorada no estoy. Los quiero, porque es el padre de mi cío, los quiero, pero, hombre, yo enamorada como al principio no estoy. Hombre, eso no, no. Tampoco es eso. Mira, 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 escucha. Lo tienes que subir aquí en plató, ¿eh? Amor, amor, amor. Al odio. Amor. O sea... Qué romántico. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo no. Es que a mí me gusta que la llamita esa se pierde. Si tú no estás enamorada, entonces qué haces también con una persona, ¿no? Que sí, que se quiere, pero que, bueno, lo que tú decías, ¿no? Que se pierde un poco en la actividad que se tiene al principio. Hombre, no es lo mismo. Es que no es lo mismo. No es lo mismo tampoco tener 20 años, que tener 40, que tener 60. Es que no es lo mismo. Pero lo importante es estar enamorada de esa persona y saber llevarlo en cada etapa de tu vida, ¿no? Ahora, si tú vas cambiando, pues tú siempre estás, porque es lo primero, ¿eh? Porque... Vamos a ver, es que no es lo mismo, ¿eh? Karen, a mí comer lenteja todos los días no me gusta. A mí me gusta el menú, variedad. Pero cuando tú llevas 25 años, 30 años, 40 años con la misma persona... Comiendo lenteja todos los días. Uf, qué pesada lenteja, ¿no? Bueno, también se le puede ser un día zanahoria, otro día se le pone soñecito... Pero tú tienes una persona que te comprenda, que te entiende, que te conoce, que te respeta, que te valore, ¿eh? También que respete tu trabajo... Tu espacio. Tu espacio. Tu familia. ¿Tú eres difícil de llevar, Macarena? No, que va. ¿No? Al revés, no. Tú, tú... Yo para entomar... Lo guerrera que eres en el escenario... Te va, no, de verdad que no. No, no. Al revés, yo soy muy madre, muy pato, muy... Y yo siempre... ¿Sabes lo que te digo? Pero que yo soy feliz de esa manera, ¿eh? No, pero que te quiero decir... Es que yo soy así. No, pero que tú seas madre, eso lo sabemos todo el mundo, evidentemente. Que seas buena esposa, por supuestísimo. Tú eres una mujer, 10. Que siempre te lo digo y no... Y no es ojalá ni te lo digo para regarte los oídos, sino que es lo que siento, claro. Pero al margen de eso, tú eres una persona... con... con coraje, con género. Que no, que no. Que no tienes género, tú. Que no, de verdad que no. O sea, tú eres de las que te shanca un poquito. Que soy muy tonta, en verdad, de verdad. Sí, de verdad, de verdad. Que no soy yo tan leona como yo aparento. Que no. No, de verdad que no. A mí me dice mi hermana siempre. Yo no. Cuando conozco a alguien, ¿no? Y digo, más me, pues he conocido a tal, no sé cuánto. Y dice, vale, vale, tú lo has conocido. Y él te ha conocido a ti, digo, sí, dice, no. Ese no ha conocido todavía la leona de Castilla. Ve, claro, yo no soy así. No me aguanto ni yo, Macarena. Anda ya. Macarena, que no me aguanto ni yo. No. Uy, yo no aguanto nada. Tampoco hay por qué aguantar. Yo sí, yo en ese aspecto sí. Yo soy muy de la familia. ¿Tú sabes separar, Macarena, lo que es la vida artística de la personal? Por supuesto. ¿Tú no eres artista a las 24 horas del día? No, para nada. Ni los quiero ser. Yo no. Qué desgaste, qué cansancio, ¿no? Yo no. Ni yo soy artista, ni yo me siento artista. Yo me siento artista cuando me subo a un escenario. Se acabó. Ni en una entrevista, ni nada. Yo soy muy normal. Es que no, yo no tengo exceso. No, no, no. Ni el ego de artista tampoco. No, 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 no. Pues aquí, a verlos, ahí los es. Yo los respeto a todo el mundo y cada uno es feliz de la manera, pero yo soy una persona normal. ¿Pero tú crees que tener ese ego produce felicidad? Mira. ¿O es una felicidad efímera? Pues no lo sé, porque como yo no la tengo, no te lo puedo decir. Yo no necesito un ego ni un... No, 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 no. Ya te he dicho que yo, en pijama, en mi casa, y viendo ondajera, con mi nevera llena yo soy una más feliz del mundo. Te lo juro. Y tú te levantas y haces tu falta. Hombre, cuando salgo también, yo salgo para ir a los restaurantes a comer, pero que no me arreglo, que a mí no me gusta arreglarme, que no. Que yo no soy muy de arregla, no, 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 no. Estoy harta de arreglarme. Estoy harta. Yo creo que es eso, que... Claro, es que también las personas que tenemos que estar un poco mirando por nuestra imagen todos los días arreglados, que... Pues tú imagínate a ti, que tú te puedes ver en una actuación, 300, 400, 500 personas, cuando te asomas a una cámara, tiene que estar bien presentado. Hombre, tiene que venir arregladita, pintadita, ¿no? Pero que yo... Mi vida normal yo no me pinto. O sea, tú te levantas por la mañana y ¿qué haces, Magarina? Limpiar. Cuando no tienes que trabajar. Yo limpia mi casa. Yo me levanto, hago mis hierbas para mis riñones, que yo tengo problemas con las piedras, mis hierbas, y ya yo pongo mi lavadora, mi cuarto baño, mi polvo, con mi casa normal, en pijama y en babucha, mi moño, y vámonos que nos vamos. ¿Y tú comías? ¿Qué tengo que salir? Pues ya me he visto, ya voy a comprar, con mis mandados. No te pinta, ni te maquillo. Yo nada. Mi vida diaria, nada. Yo no me pongo nada en mi cara. Lo que más te gusta del mundo para hacer, ¿qué es? La comida. A mí comer. Lo sabía. La comida. Quizás comer lo que más me gusta. Y a comer, a que me lo pongan por delante también. O sea, que es muy bonito también. Vamos. Claro. Y voy mucho, porque es lo que me gusta. A mí no me gusta beber, a mí no me gusta una discoteca, es que yo soy una persona rara. No, tranquila. A ser una artista, no soy de decir, no, ni me gusta la noche, a mí no, no. Pues te digo que yo soy muy, que parento muy, porque tengo temperamento, pero tengo temperamento en el escenario, pero yo soy muy, muy tranquila, muy normal, muy, muy de mi familia. De ir a comer con mi gente, con mi madre, mis hijos, mi marido, normal. Me acaba de decir, José María va por aquí, nuestro realizador, estamos encantados escuchando a Macarena. Ay. Dice, la escuchamos un poquito cantar, digo, vamos a escucharlo un poquito cantar, ¿a ti te gusta verte? Venga. Vamos a ver Macarena de Jerez. A mí no me gusta verme, pero bueno. Bueno, pero ahora te vas a ver. Ahora yo salo contigo. Claro. Vengo del templo de Salomón, la escuchamos un poquito cantar, me manda un debate con palabras que conservo en la memoria de todos los clubes de la raza calé. Ay, Nunca te caiga la maldición, nunca te caiga la maldición, porque a los tuyos tú hagas traición. Y arriba un debate que está siempre vigilando a los quereles de todos los probes de la raza calé. Hay lo mismito que se funden los metales, en mis sentidos a fundir un querer, lo mismo que el sol, lo mismo que el sol. Lo mismo que el sol, lo mismo que el sol. Y nos vamos con el Macarena. Y la liaste también, Macarena. La verdad que fue un día también muy emotivo, muy bonito, la verdad, recordando a Lola. Qué bonito. ¿Jerez te está dando mucho? La verdad que sí. Y Lola y mi profesor, yo lo digo. ¿Quién fue tu profesor? Gracias a mi profesor Cristóbal. Yo te pregunto como si no lo supiese nadie, pero me encanta que me lo cuentes. La verdad que cada vez que hago cosas de Lola, pues me acuerdo de él, o me llaman, como ahora cuando, para ahora, lo que tengo ahora pendiente, y siempre digo gracias a Cristóbal. ¿Quién me iba a decir a mí? Fíjate. Yo sí. Fíjate. Estarás eternamente agradecida a Cristóbal. Yo no tengo como pagarle a mi profesor, la verdad. Todo lo que ha hecho por mí, porque a mí me lo dicen al oído, que una cosa que yo hacía de pequeña, en su día digo voy a hacer el espectáculo, y que no hay un año que yo no trabaje haciendo cosas de Lola, y todo el mundo, ahora me ha cogido otro representante que también lo está meneando. la verdad. Pero yo creo que, en ese sentido, hubo un punto de inflexión en tu carrera, que fue el espectáculo. El espectáculo. El Erelle. Macarena. Eso fue lo que verdaderamente, a ver, todos lo sabíamos, porque solo hay que verte, como artista, Macarena. Pero a raíz de hacer ese espectáculo, fue cuando dijo todo el mundo, aquí hay Lola también. Y la verdad que, que muy contenta, ¿no? Porque desde entonces, pues la verdad que el espectáculo no, no deja de funcionar. Y para mí es un orgullo, y muy contenta, la verdad. Y fíjate que ese espectáculo, lo hemos hablado en muchas ocasiones de Macarena, lo tuviste que organizar y proyectar. En menos de 30 días. En tiempo récord. Yo lo pasé muy mal. Me quedé así, lo pasé muy mal. Pero mira, gracias a Dios, mira todo el fruto que me está dando ahora. Exactamente. Toda la cosecha que estás recogiendo. Sí, la verdad que sí. De lo que sembraste, claro. Que me está dando muchísimo, muchísimo. Vamos, ni por el pensamiento a mí, se me hubiera, se me hubiera ocurrido de que, de que el espectáculo hubiera seguido meneándose, como se está meneando, ¿no? ¿Qué te han traído los reyes? Pues mira, me han traído dinero. ¿Más? Sí. Pero no gana por mí. Me han traído dinero, me han traído un anillo con la gargantilla, muy bonito. Me han traído perfume, me han traído ropa. ¿Y a ti qué te han traído, hijo? ¿Qué te han traído? Pues mira, te voy a decir una cosa. Yo he debido portarme muy bien porque hasta a mí me han sorprendido. Anda. Bueno, fíjate, hasta lo más mínimo que yo pensaba, que yo un día lo lancé, porque, yo creo que lo he dicho en el programa más de una ocasión, yo tenía ganas, de tener en casa una vajilla, pero, de las antiguas Duralés, de esas que hay tres colores, que es en color ambas, color verde, y color azul, creo que, no me acuerdo, de toda la vida, que esos platos los he visto yo en mi casa, de siempre. Y yo decía, ya esto no lo hacen. O sea, esta vajilla no, ya no existe. Me la han traído roja. Te la han traído. La verde, que es la que yo quería, que además es mi color favorito, y el color de la esperanza. Anda. Bueno, me han traído infinidad de cosas. Una bata manta, también. ¿Qué hay? Una bata manta que está sembrada. ¿Y? ¿Una bata? Una bata manta. Una bata que tiene una, como una especie de bufanda, hasta los pies, que abriga, bueno, da calor, Macarena, una cosa. Bueno, me han traído tratamientos para la piel, para la cara, para mi bello rostro. A mí, para el pelo, también me han regalado un tratamiento. Pues tú tienes... Yo soy la leona de Castilla por genio, pero tú eres la leona de Castilla porque tienes buena bata de pelo. Me han regalado también. O sea, que los reyes se han portado bien con nosotros, y eso significa... Que somos buenos. Que somos buenos. Hombre. Que yo creo que al final, es lo más importante. Es lo que vale. Ser buena persona. Ser buena persona. Estar al lado de la persona que necesita apoyo, en cualquier sentido. Y bueno, y yo que tengo la oportunidad, y soy Macarena, lo digo siempre, un privilegiado, de asomarme a esta ventanita, y colarme en todos los hogares... Y que es verdad. ...de toda esta ciudad. Si puedo hacer feliz y arrancar, aunque sea una sola sonrisa, ya me doy por satisfecho. ¿Cómo lo sabes? Macarena, gracias. A ti, que te quiero mucho. Yo te quiero, no... Te adoro, y lo sabes además. Y sabes que aquí estoy para lo que necesites. Lo sé, y me consta, y tú lo sabes también. Y al final, bueno, pues yo creo que es lo más importante de la vida. saber que tenemos a personas que en cualquier momento, aunque no hablemos todos los días, evidentemente, por nuestro ritmo de vida, por supuesto, pero sabemos que levantamos el teléfono y nos tenemos. como lo sabes. Gracias Macarena, por ser como eres, como artista, pero sobre todo como persona. Ah, por cierto, Dolores, no necesito a Dolores. Te está viendo, te está viendo. Dolores, que no es que te quiera, te camelo y te amo y te adoro, que ahora cuando viene Macarena sola, sin ti, te he hecho mucho de menos, que me encantaba ya verla y sentada en el plató. Digo, digo. A ver si viene un día y me visitas, ¿vale? Gracias Macarena. ¡Feliz 2024! Igualmente, corazón mío. Y nos quedamos. Y para Tojere. Y para Tojere. Y nos quedamos precisamente con esta actuación. Ah, ¿tú sabes quiénes vienen ahora? ¿Quiénes? Creo que estáis fuera ya, escuchando. Viene Luis Lara. Ahí. Representante del Rey Baltasar, con Gema García Bermúdez, que es la presidenta de la Asociación de Reyes Magos de Jerez. Vamos a hacer un poco de balance de lo que ha sido la Navidad y su majestad de los Reyes Magos. Pero antes, Macarena de Jerez. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vamos. yo la vi de María. Hay que ser concierto en la tierra iluminado. Hay que ser concierto en la tierra iluminado. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! María Camila, ¡Sá José de Mar! ¡Anda buscando a ver, ¡Venga! ¡Ay, cuarenta! ¡Venga, cuarenta! ¡Venga, cuarenta! ¡Venga, cuarenta! ¡Alegría, alegría! ¡Amarillo, la Virgen María! Hay que ser concierto en la tierra iluminado. Hay que ser concierto en la tierra iluminado. ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Amarillo, la Virgen María! Pues ahí teníamos a la gran Macarena de Jerez cantando Villancico, evidentemente. Saben todos ustedes que estamos haciendo un poco balance de todo lo que ha sido la Navidad para algunos artistas y para otros también. Como es el caso de dos personas que hemos tenido la oportunidad de hablar con ellas en distintas ocasiones en este programa, un poco proyectando, hablando de lo que iba a ser, de cómo lo iban a vivir, de todo el trabajo que estaban realizando, de lo que han hecho, que ha sido algo maravilloso en torno y en cuestión de su majestad en los Reyes Magos, Melchor, Caspar y Baltasar, y que hoy les hemos querido invitar al programa para hacer balance y un poco que nos cuenten las primeras impresiones después de haber pasado absolutamente todo. Para mí es un placer presentarles, una vez más, al representante de su majestad, el Rey Baltasar. Vamos a esperar a que se ponga el micrófono. Si me te pongan el micrófono bien. Eso es. Don Luis Lara. Luis, muy buena. Hola, ¿qué tal? Espero que suene bien porque me he hecho una paña aquí en el micro que se me acaba de caer. Yo creo que tú, aunque no tengas micro, suena bien. Sí, tengo una voz fónica y sonora, eufónica. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Qué alegría me da! Bueno, vamos a presentar a Giamma García Belmúdez, que es la presidenta de la Asociación de los Reyes Magos aquí en Gera de la Frontera. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Oye, qué alegría me da, decía yo, después de haber pasado todo, ojo, y todo el trabajo que habéis hecho, que me parece algo incomiable, maravilloso e importantísimo, que nos sentemos hoy y sigamos, continuamos esbozando una sonrisa, ¿no? Creo que es lo más importante. Todavía no está terminado todo el trabajo. Eso, eso. Que todavía queda un poco el recoger lo que se ha sembrado, ¿no? Claro. Todavía queda trabajo que hacer y todavía quedan cosillas que hacer porque esto no termina aquí. Pero bueno, ahora ya es más tranquilo, más relajado, no hay presión de fecha, no hay presión de que se nos venga el tiempo encima, pero bueno, quedan algunas cositas que hacer que ya lo haremos más tranquilo y lo iremos disfrutando también igual que todo lo que hemos hecho anteriormente. Eh, Luis Lara, a lo que acaba de decir Gema, y lo seguiremos disfrutando, ya que tú estás viendo todo esto un poco ahora desde la barrera, ¿vale? que ya ha pasado toda la vorágine de trabajo, de preparar, de proyectar, de organizar. Eh, ya tú has amanecido en un nuevo año, ya han pasado los reyes magos, su majestad les van hacia otro lugar. ¿Cómo te sientes, Luis? Pues con la satisfacción del deber cumplido. Muy bien. Eso sobre todo porque ha sido, para mí, desde mi punto de vista, ha superado las expectativas. Yo, yo tenía mi idealización de lo que iba a ocurrir, pero que va, que va, que va. Es como ha dicho Gema, lo hemos dicho ahí off the record ahí fuera unos compañeros, han preguntado, hasta que uno no lo vive, no es capaz de, hasta que no lo sienten tus carnes en primera persona y per se, no eres capaz de, te van contando, te van diciendo, mira, y esto, y esto, y vas a sentir, y vas, y ya lo conté también en la anterior visita aquí a tu programa, decía, venga, yo lo que quiero es que me ocurra ya. Y una vez que me ha ocurrido, pues digo que ha superado las expectativas, que, que no era capaz de pensar anteriormente que me iba a ocurrir todo lo que me ha ocurrido, que iba a sentir todas las sensaciones, toda la, eh, todo el cariño que se recibe, toda la ilusión, toda la fantasía, todo, una cabalgata de reyes, las demás sin menospreciar ninguna, por favor, pero la de este año ha sido una, una cosa colosal, una cosa disfrutona, una gozada, y la verdad es que me llevo para mí ese regalo eterno. Eh, fíjate que has pronunciado una palabra, que yo dije en la retransmisión, cuando llegasteis a adorar al niño, eh, la hermana de Cristina, y creo recordar que dije, eh, los tres reyes, eh, lo han trabajado, lo han disfrutado, han estado ilusionados, las caras son admirables, pero yo creo, y dije, pero Luis Lara lo ha gozado, es que lo has gozado, porque, eh, a ver, solo había que verte a ti en la carroza, Luis, era, además de representar a un rey mago, eras un niño más. Sí, sí, yo estuve a, a la misma par que los niños de Jerez, estuve con la misma ilusión, con el mismo sentimiento de satisfacción, con, qué manera de disfrutarlo, yo, yo estaba, yo estaba poseído por, por la alegría, eh, y por la felicidad, yo estaba diciendo, y además me metí tanto en el papel de Baltasar, yo estaba encarnando a Baltasar. Es que yo creo que, Gema, es que yo creo que eso es importantísimo, a lo que está haciendo referencia ahora, eh, Luis, eh, no solo hay que representar a un rey mago, sino que hay que creérselo. Hombre, eh, la pieza es fundamental, si no te crees lo que estás haciendo, como, como los actores, ¿no? Perdón, cualquier actor, se estudia el papel, y si no le pone sentimiento, vemos al, al actor ahí, verbalizando un, una frase. Se queda una cosa plana, como un poco plana, ¿no? Claro, entonces, si empieza disfrutándolo, lo va, es lo que transmite, lo que tú disfrutas. Entonces, yo que lo vivo desde por la mañana, cuando todo empieza, los va viendo que van tomando al principio, están expectantes, pero ya conforme van apareciendo en ellos esos rasgos de sus majestades, van, se van metiendo en el papel, se van empoderando, van viendo lo que están haciendo, se van viendo ellos mismos, y ya a partir de ahí se les ve que lo disfrutan, y que lo que transmiten es eso, es ilusión, y el disfrute es lo fundamental. De hecho, lo han pasado bien. Bajaban, eufórico, de las carrozas, diciendo, increíble, 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 y era la frase más repetida, ¿no? Entonces, la verdad que, que satisface que ellos lo hayan pasado bien, porque es señal de que han sabido transmitir lo que tenían que hacer. Hay una frase hecha que es, recibes lo que das, pero yo creo que he recibido mucho más de lo que he dado. Yo, yo estaba, yo, yo, el lord de multitudes por esas que he de Jerez, vaya ambientazo, vaya que no se veía, no se veía el suelo, no se veía el suelo desde arriba. Ahí cabe, Luis, esa expresión de, siento que tengo a Jerez en mis pies, o a mis pies. Dios, Dios. No, vea. Claro, yo, yo, yo puedo contar, la cabalgata yo no la he visto todavía entera, vea, ahora ya buscaré imágenes, buscaré vídeos de Onda Jerez. Mira quién está ahí, precisamente. Mira quién está ahí. Pero yo, yo lo digo lo que viví en primera persona, claro, yo, yo desde ahí arriba, yo, yo me sentía un auténtico rey, era aclamado por las calles de Jerez, por los jerezanos, yo veía unas alegrías, y esos balcones, por favor, ya eran las calles, pero tú mirabas a la izquierda o a la derecha cuando pasabas por una calle con balcones, y esas caritas de ilusión, esos niños en los balcones con los padres, con las ventanas abiertas de par en par, diciendo, Baltasar, aquí estamos, y tú le tirabas cualquier regalito y entraba por esa ventana. No sé, es una cosa inenarrable. Estamos aquí intentando definirlo, intentando adjetivar lo que ocurrió, pero es que no me salen las palabras. Claro, es que te digo por qué no te salen las palabras, al menos lo que yo pienso, ¿vale? Gema y Luis, porque estamos hablando de sentimientos. Sí. Y tú, a un sentimiento, ¿qué adjetivo calificativo le pones? Puesto que hay que sentirlo. Hay que vivirlo. Lo sientes, pero ¿cómo lo explicas? Sí. Hay que vivirlo, hay que sentirlo. Él lo ha dicho antes, ¿no? Se les cuenta, se les dice, mira, vas a ver esto, disfrútalo, hazle sentir a los niños que te ven la emoción, pero ya sale de ti y entonces ya ahí pones de tu parte y entonces ya son, cada uno lo vive como lo vive y es impresionante. Es una cosa impresionante porque tú estás viendo eso, que la gente te está pidiendo ilusión, te está pidiendo alegría, te está pidiendo que le transmita tu alegría. Entonces, aparte de que se pide echar caramelo y echar juguete, pero ese pedir que te hace el pueblo a ti es que le des ilusión, que lo ilusione y que le des alegría. Es muy bonito estar tú arriba dándole a la gente ilusión y alegría. Entonces, algo que no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer y es importante. A ver, es normal, Luis, que en vuestro caso los representantes de los reyes, una vez que estáis ya caracterizados como reyes magos, pues, majestad, majestad, majestad. Vale, eso entra dentro que más de lo que es la normalidad. Sí, el protocolo. Claro, oficial. Sí. Pero, ¿en cuántas ocasiones, cuando tú has ido por la calle vestido a pie así, te han dicho enhorabuena, majestad? Eso sí que es bonito. Un minuto uno. Eso sí que es bonito, yo creo. Sí, sí, sí. Además, con anterioridad y a todo lo pasado, ha ocurrido anteriormente que estaban felicitándote porque ibas a encarnar y una vez que ha ocurrido ya y una vez que ha terminado la cabalgata, ahora por la calle, pues, enhorabuena y que bien estuvo y que chulo y que guay y que alegría transmitía y que es rey. Y claro, y tú te vas flotando por la calle. Además, que es repetidas veces, que no es que te lo digan cuatro. Está tomando café y te lo dicen, está andando y te lo dicen. Entra a comprar la rebaja y te lo dicen. Y es que es una maravilla, es una maravilla de sensación. Bueno, sabéis, yo llevo casi 30 años retransmitiendo la cabalgata. Y yo puedo decir que personalmente lo que he vivido este año en la cabalgata, al margen de que me han hecho votar lo que no hay y lo he escrito, es más que yo estaba reventado ya. Yo estaba reventado ya, Luis. Eran dos días menos de Ignacio, ¿no? Te lo compensa. No hacerme vota más que estoy reventado de las piernas ya. Pero sí que es verdad que yo no sé si es vuestra apreciación, la misma que la que yo estoy contando, pero que hemos tenido una cabalgata fuera de lo común. Pero en todos los sentidos, como cabalgata, los niños, el público, la seguridad, las autoridades... Yo creo que hay que poner un 10 a la cabalgata de este año. Sí, sí. Está claro que las cabalgatas se superan cada año, vamos corriendo cada año porque yo desde aquí quiero agradecer, aunque lo he hecho personalmente, a todo el equipo de fiestas, a la corporación, porque cada año vamos afianzando más la colaboración que hay entre la asociación y todo el equipo de fiestas para organizar la cabalgata, porque estamos ambas partes implicadas, entonces esa libertad con la que desde la asociación se opina, ellos preguntan, ellos nos sugieren, nosotros sugerimos, y que haya esa libertad para que entre ambas partes se elabore, eso da pie a que cada año vayan saliendo las cosas mejor. De hecho, nos sentamos, analizamos, ha habido un fallo, hay que corregirlo, lo apuntamos para el año que viene, con lo cual eso siempre es positivo, de que aunque haya un mínimo fallo se puedan corregir. Entonces es imprescindible esa colaboración que hace el equipo de fiestas con la asociación de Reyes Magos, que eso da pie a los resultados que hemos visto. Entonces es fundamental el trabajo. Bueno, te voy a hacer una pregunta que solo la puedes responder tú, Gemma. Que es, porque claro, a sus magestades los Reyes Magos, o a los representantes, la ciudadanía los conoce a través de los medios de comunicación, lo que nos han contado, la experiencia, las apreciaciones, pero ¿cómo han sido los Reyes de este año? De tú a tú. De tú a tú. Mira, cada año cerramos vínculos y amistades. Es que es importante. Y yo creo que este año hemos hecho muy buena amistad, un buen equipo de trabajo, nos hemos comprendido, hemos cedido, hemos... Entonces es fundamental la colaboración. Entonces, si desde el primer momento nos calamos uno a otro y sabemos trabajar y sabemos respetarnos, pues las cosas patinan y ruedan perfectamente. Entonces han sido buenos, sus majestades han sido buenos. Se han portado bien, se han portado bien. Han hecho su trabajo. No, no, pero bien, se trabaja muy bien. Cuando hay buen feeling y buen entendimiento, pues las cosas salen rodadas y es fácil. Claro, es que estamos haciendo referencia continuamente a la cabalgata de su majestad de los Reyes Magos, pero desde aquí yo también me gustaría felicitar y poner un 10 al trabajo que he realizado, sobre todo por la labor social que ha desarrollado a Marian, la carretera real, que ha sido de Gordago, ¿eh? Ha sido, sí. Ha sido un trabajo muy intenso. Yo simplemente le decía, chiquillas, relájate, cuídate, porque... Sí, es que llevaba a un ritmo frenético. Frenético. Porque, de hecho, había muchas novedades este año. Aparte de adelantar la cabalgata, normalmente en el Alcaza se están dos días y ha estado cinco. Para colmo se le ha metido lo de hacer cada sábado esa visita a los cuatro puntos cardinales de la ciudad para ir empezando a recoger cartas. Y no contento con toda esa estructura que se hace al personaje de la cartera real, ella le añade, pues yo creo que de lunes a jueves o de lunes a viernes, ha estado yendo a colegios, ha estado yendo al hospital, ha estado yendo a geriátricos y se estaba metiendo un trote mortal, pero ella es una persona con mucha fuerza, con mucha alegría, con una sonrisa siempre en la cara y era importante que también ella transmitiera esa alegría que yo creo que se le valora muchísimo el trabajo que ha hecho. Sobremanera. El Alcaza, el precioso. Maravilloso. Y el trabajo que ha hecho y para mí un 10 por parte de ella. Cuando hablamos con ella en la adoración al niño, antes de llegar a vosotros, porque continuamente ella nos ha estado diciendo a los medios, porque claro, como yo lloro hasta con los anuncios del Coca-Cola, yo reconozco que soy de lágrima fácil. Y cuando le preguntamos, bueno, Marian, ¿te estás emocionando? Dice, yo soy difícil de emocionar. O sea, mira, ahí la tenemos. Para verme llorar es algo muy extraño, por mucho sentimiento que tenga, pero no os podéis imaginar cómo lloraba Marian el día de la adoración al niño, una vez que yo creo que ya se relajó. Claro. Y pensó, bueno, ya finalizado todo, el objetivo está cumplido, y se emocionó muchísimo que yo le llegué a decir, se van a caer las pestañas postizas que te han hecho. Que preciosa. Sí, sí, sí. Bueno, pero desde aquí, en definitiva, enhorabuena también al trabajo de la cartera real. Mucho, mucho. La verdad que sí. Chapo. La estamos viendo, la estamos viendo. Claro, ¿qué ocurre, Gemma y Luis? Que cuando se pone o se deja el listón tan alto... ¿Cuándo? El año que viene es muy complicado. El año que viene es muy complicado. Bueno, pero como Gemma dice, año a año se va mejorando, ahora se van dando puntaditas en cosas que han ocurrido, cosas que se pueden mejorar, y verás cómo el año que viene hay otro pasito más, otro escaloncito más, y verás cómo sí. Yo creo que el listón se pone alto, pero hay una nueva oportunidad durante todo el año. Ahora hay trescientos y pico de días. Yo no iba a decir trescientos y sesenta y cinco, porque ya han pasado algunos. Pero trescientos y pico de días para mejorar y para eso, para un descosillo que haya. Pues mira, esto se puede hacer un poquito mejor. Y se va hablando. Y cuando llegue la fecha, pues verás cómo... Que yo creo que, en ese sentido, no hay nadie mejor que lo haga que la asociación. Hombre, lo de Gemma es... Lo de Gemma es... Esto sí que es encomiable. Esto sí, porque si no hubiera estado Gemma y Juanito Garrido, de verdad, los han acompañado... Es que yo creo que para vosotros han sido los dos bastones en los que os habéis tenido que apoyar durante todo el tiempo. Han estado, han sido nuestros faros, porque, claro, tú llegas de nuevo a esto, te eligen, te nombran, venga, vale, ¿y ahora qué hay que hacer? Y ellos son los que se van encargando de darte actividad de qué hacer, de cosas que hacer, de eventos a los que ir, de venga, esta llamada tiene que hacerla, tiene que hacer esto, tiene que recopilar esto, y nos lo ponían todos más caídos, y te levantabas por la mañana una cosa que he hecho de menos de días seis para acá, que te levantabas por la mañana y veías tú en el grupo de WhatsApp que teníamos, hoy hay que ir a tal sitio, venga a la agenda, nos veíamos en un sitio, nos veíamos en otro. Y entonces, claro, era todo marcado por ellos, por Gemma y por Juan. Al final, de esta asociación Gemma se está haciendo una gran familia. Claro, yo creo, ¿no? Sí, hombre, ya este año hemos aumentado con tres. Tres más, claro, claro. Tres más. Claro, claro. Te voy a hacer una pregunta difícil, Luis. Venga. Muy difícil. Venga. Vale. De todo este tiempo, ¿con qué momento te quedas? Bueno, bueno. Yo de lágrimas fácil no soy, yo siempre intento que la risa supere a cualquier momento emotivo y me río, pero yo me he llorado y me he emocionado en un montón de momentos. Y no sé, la salida, la salida, por ejemplo. Es que mira, tú sabes, mira, perdona que te corte, porque es que, a colación de lo que estás diciendo, se me ha ocurrido la pregunta, cuando he visto, te he visto aparecer, en la salida del Parque González de Antoria, no de Feca, a la avenida. Sí, eso, eso. Y he dicho, eso tiene que ser algo. Claro, claro, claro. Claro, porque la zona primera de Feca, la zona de silencio, pues claro, es otra cosita, va en otro tono, va un poquito más comedia la cosa, y luego una vez que sale ya por la puerta de Feca, y eso gira a la izquierda, y ves la avenida, pues ahí de verdad que te pega un subidón, ahí te sube por un sentimiento desde los pies hasta la coronilla, y ahí abre uno los brazos, y ahí le dije yo a mis señores, señores, comienza el espectáculo, ahora sí que empieza la cabalgata, y empezamos ahí como locos, ahí como poseídos, y ahí, por ejemplo, pues ya los ojos ya vidriosos, y los ojos vidriosos me acompañaron durante un montón de tramos. Tú, en todo momento, Luis, supongo que intentando evitar llorar. Claro, claro, claro. Pero no por nada. Además, yo tenía mi turbantito que tapaba, entonces ahí era yo donde me escondía un poquito, y cuando se paraba la carroza, pues yo me sentaba un poquito, me componía un poquito, de venga, para arriba otra vez, y los cinco segundos que estaba ahí fuera, como diciendo, Quillo, ni se te ocurra llorar, y venga. Claro, porque además, es que Luis, fíjate, que vosotros tenéis que estar al cien por cien durante absolutamente todo el recorrido. Claro, claro, claro. Claro. Ahí el rey tiene que estar con eso, emanando alegría y felicidad, y llevando la ilusión por las calles. No puede ir... Son cinco horas de tensión. Es que son cinco horas, como se suele decir, además, al pie del cañón. Al pie del cañón. Al pie del cañón. Hyper, hyper. Exactamente. Totalmente arriba, muy ahí, y la verdad es que te pegas una paliza, como si hubieras estado en el gimnasio, en una clase de crossfit de estas, cinco horas, te duelen las piernas, los brazos, las paletillas, los lumbares, terminas. Yo me acuerdo que, cuando ya llevamos de retirada, terminamos en la Compañía de María, y yo tenía el coche aparcado en la Plaza del Arenal, la calle larga... El camello. El camello. la calle larga a mí no se me ha hecho más larga en mi vida. En tu vida. Yo no llegaba a la Plaza del Arenal nunca, parecía que le estaban dando patadas a la Plaza del Arenal, estaban echando para allá, y yo iba ya cojeando con la espalda, con la corona, que sensación de decir Dios. Pero eso, superado todo por la satisfacción y el gozo de haber hecho un trabajo bien hecho, y de haber recibido todo el cariño del mundo. Y el de decir Gema, evidentemente, objetivo cumplido. Sí, claro. El culmen de la cabalgata es la cabalgata, y ahí ya dices tú, ya se ha dado todo, todo está hecho, y la satisfacción de ver a la ciudad volcada contigo, centrada en ti, y viéndote a ti, y pidiéndote esa ilusión a ti, ahí ya ellos tienen que decir ya. Ahí entrega uno la cuchara. Se cumplió, ya se cumplió, es verdad. Oye, cuando tuvimos la oportunidad de vernos en la salida, en Villatas Castillas, en la cabalgata de la cartera, porque claro, eso era un poco la imagen de lo que ibais a vivir pocos días después vosotros. ¿Cómo se vivió ese momento? Pues claro, eso fue un aperitivo, un aperitivo que decía tú, Dios. Que dentro nada me toca a mí. Queda una semana y vamos a hacer nosotros los protagonistas, y claro, tú veías ya todo el tejemaneje, la ilusión, los cortejos, la felicidad, la música, los niños, las carrozas, y ya pues, te ibas metiendo una dosis más en vena de lo que iba a ocurrir. Claro, eso fue un punto álgido que alcanzaba uno ahí como diciendo, venga, que esto es lo siguiente que viene. Y sí, sí, fue el entremez perfecto. ¿Qué os ha sorprendido a los niños este año? Bueno, ahí los niños cada vez son más conscientes y más maduros, y es verdad, y comentándolo con la cartera, que no solo piden juguetes, hay muchos niños que tienen... Es que te lo iba a decir, Dios mío. ...la sensibilidad de pedir cosas que no son para ellos. Hubo un detalle muy gracioso, y Luis se va a acordar, cuando ya terminó la adoración y los cortejos marchaban a donde iban, bueno, a descansar un poco y a comer, desde aquí agradecemos al Colegio Compañía María que abriera sus puertas para que ya los pajes y los reyes descansaran allí, comieran algo y repusieran fuerza. Nos tenía Elena allí preparados, también un momento muy bonito. Un besito a Elena Aguilar también. Sí, un momento muy bonito, habían tenido otro momento también en la hermandad del Rocío, pero recuerdo que íbamos andando, y al llegar casi a la puerta del Colegio Compañía María, se acercó un chiquitito a Luis, lo cogió por las piernas y le dice, tráeme el pijama para mi abuelo Manolo, y nos queda más días. Olé, olé, olé. Y le digo, Luis, ¿tú has escuchado lo que te has pedido? Un pijama para abuelo Manolo. Tranquilo, que el pijama llega sin problemas, claro que sí. Entonces, tú ves que los niños no son demasiado egoístas, son niños, y van a pedirte la ilusión que ellos tienen, que es un juguete, y todo lo que, la carta entera que han visto por la tele y por los medios, pero siempre tienen ese puntito que dices tú, la madre que te pide, que te piden esa sensibilidad, que dices tú. Esa solidaridad. Y son personas, porque te das cuenta que los niños son personas, racionales, con sentimientos. Y ya no es todo material, todas las peticiones son materiales, ya hay cosas etéreas ahí, y de sentimientos que te piden, te piden. Yo tengo en casa un montón de cartas que nos llevó María, la cartera real, y nos la llevó allí el día de, cuando probamos la carroza. La carroza. Mira ese momento, Luis. Ahí estás. Ahí estás. Pues ese día nos llevaron un saco. Que lo estás gozando, como yo dije. Es que tú lo estás gozando. Un saco y una caja de cartas, y estos días, cuando he estado tranquilito en el sofá sentado, he empezado a sacar cartas, y es increíble. Te emocionas y te piden salud para sus padres. Mira tú, te piden la muñeca de no sé qué. No te vas a ayudar. Salud para mis padres. Y mi abuelito, que está muy mayorcito, y que se pongan mejor. Y tú los ves, y claro, y se te cae, se te cae un lagrimón, como la funda de un violoncelo. Claro. Porque ves tú ahí, eh, Paco, cinco años. Una letra ahí, unas cosas ahí, y al final te pides, y que se acabe la guerra. Bueno, mira. Y tú ves esas cosas, y dices tú, Dios. Luis, cuando yo. Y Paco lo piensa con cinco años. Y Paco con cinco años, está viendo el telediario, y ve las guerras y eso, y Paco dice, que se acabe la guerra, que no se entira ese cuerpecito de Paco. Mira, claro, yo entrevisté, no se puede olvidar el nombre, Pedro Antonio, dentro de IFECA. Iba en tu séquito, ¿vale? Y digo, bueno, que le pedí a los reyes, no sé cuánto, porque vosotros pertenecéis al séquito, pero también escribís la carta. Y me dijo Pedro Antonio, yo lo que le pido a los reyes, me voy a emocionar. Que se acabe la guerra en Bosnia. Ahora que, fíjate, en Bosnia, dijo él. Sí, lo dijo. Oye, me caló tanto, dije, los niños son solidarios también. Claro, claro, y los niños no son ajenos a lo que ocurre, los niños están comiendo en la casa, ahí está puesto el telediario, y los niños no van a escuchar. Pero es que me dijo el nombre vos. Y escuchan a los adultos hablar, y claro, ellos pues, que les va a gustar ver las imágenes que vemos. Madre mía. Se sienten también afectados por todo, y ya te digo, es que te piden esas cositas y... Te dejan, bueno, como se lo digo, te dejan cao, 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 cao. Te dan un al mentón, bum, el derechazo al mentón, y dices tú, y esta cosa tan chica, ha pensado... Hasta dónde puede llegar. Y se para en eso. Hasta dónde puede llegar. Que te puede pedir la play, el balón de fútbol. Bueno, lo típico material, claro. Y debajo... Y mi abuelo que... Y salud pa' mi padre y pa' mi madre. Y tú ves, salud pa' mi padre. Madre mía. Y ahí está parado el enano este. Bueno, pues tenemos unos niños en Jerez que al final estamos hablando de algo tan importante como el futuro de la ciudad. Claro. Esos son nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿eh? Eso es. Luis Lara, Gemma García Bermúdez, muchísimas gracias. A vosotros siempre. A ustedes siempre. Enhorabuena una vez más. Gracias. Lo habéis hecho, como se suele decir, del Copón. Como mejor hemos podido. Ana. Del Copón. Ana, Fernando, yo. Un saludo a Ana. Un saludo a Fernando. Pues por favor. Maravillosos compañeros, amigos ya. Y entre los tres, pues hemos encarnado a su Majestad de los Reyes, como mejor hemos podido, transmitiendo los valores que tienen que transmitir los Reyes Magos y derrochando alegría ilusión y... Es que se trata de eso. Se trata de eso. No solo que lo hayáis intentado, sino que lo más importante, Luis, es saber que lo habéis conseguido. Sí. Sobre todo eso, viendo el cariño que uno ha recibido. Este es el mejor emolumento porque tú llegas por la calle y veías esas calles repletas, esas palmas, esas caras... Es que es inenarrable. Pues muchas gracias. Mira, ahí vamos a tener ahora a Cristo García, que es uno de los mejores fotógrafos que ha parido esta ciudad y que nos va a contar cómo ha vivido precisamente la Navidad en general y la cabalgata a través del objetivo de su cámara. Vale. Gracias. Oye, por cierto, rápidamente, menos de un minuto. ¿Propósitos para el 2024? ¿Propósitos para el 2024? Pues... Yo... Yo me puse a plan. Yo me puse a plan antes de la fiesta. En la fiesta he recuperado... He echado para atrás, he echado para atrás algunos pasos de los que vi y ahora pues intenta... Venga. Recuperar el plan. Intentar que para el próximo análisis pues el colesterol y el azúcar y esas cosas estén en niveles normales. Y como diría mi amiga Ferba ahora, los cristalitos más bajitos. Eso es. Los triglicéridos. Eso es. Claro que sí. Nada, seguir mejorando y seguir adelante y creyendo mucho en las personas. Que es bueno. Que es lo más importante. Es lo más importante. Muchas gracias. Pues hablando de propósitos para el 2024, nuestro compañero José Manuel Jesús ha salido a la calle y de su mano vamos a observar los propósitos que ustedes han marcado para este año recién estrenado. Pues mira, engordar. ¿Al revés? Al revés que todo el mundo porque a mí me cuesta mucho trabajo engordar y lo que pierdo el peso, pero vamos, de una manera igual que mía. Entonces lo que me he propuesto coger unos pocos de quilo. Quiero seguir estudiando en las oposiciones, quiero que me vaya bien. La oposición nunca se sabe lo que va a pasar. Que no falte trabajo y seguir adelante y más que todo la salud. Ser mejor persona. Trabajo y sacarme el carnet de coche. La mano buena que estamos. Parece que le queda poquito. ¿Sabes? ¿Qué más busca de objetivo en este año? Yo creo que tenga salud. No me pasa nada en este año. Yo quiero conseguir una mujer que me quiera. Sí, de verdad. Porque estoy soltero todavía. Ir a mi país a visitar a mi familia. A Bolivia. Yo soy boliviano. Trabajo. Trabajo. ¿Más cositas? No sé. Viajo. Tengo muchos proyectos en sí personales más que otras cosas. ¿Se pueden contar? No. Son proyectos a largo plazo entonces de momento no las quiero... Muchas gracias. Nada, a ustedes. Bienvenido otra vez a Jerez. Gracias a ustedes. No. Como han podido comprobar, bueno, propósitos de todo tipo. Incluso ahí vemos un señor que está buscando pareja y decía, con la edad que tengo y todavía estoy soltero. No se preocupe que yo estoy igual. No hay problema. ¿Propósito para el año que viene? Bueno, pues encontrar pareja, si puede ser. Y nuestro propósito en este momento es hacer nuestro último repaso por los escaparates y en tan solo nada, un minuto, estamos de vuelta en directo a ti. Hasta ahora. Hasta ahora.